A partir de las 4 de la tarde hasta las 7, tenemos una advertencia alerta roja en los departamentos de Paisandú, Río Negro, Soriano, Flores, Durazno. Tacuarembó es principalmente el sur, la parte que esperamos que tenga más afectación, el sur del departamento de Tacuarembó. El resto de los departamentos, algunos están en naranja, como en el caso de Montevideo, y Rivera, Cerro Largo y 33 siguen en amarillo, pero lo importante de esto es seguir monitoreando, porque son tormentas de gran desarrollo. Esto se va a ir desplazando hacia el este, por eso lo que comentamos es que hay que estar atentos a la población, porque estos son movimientos bastante rápidos, por eso la advertencia o esta alerta estará a 7, pero la vamos a seguir actualizando en el sentido de que esto pueda seguir empeorando hacia los departamentos del este de la región, que tenemos hoy en roja. Los otros están en naranja, porque estamos bajo una masa aérea muy inestable, hay un frente frío que quiere ingresar, pero está trancado en la zona de la Pampa Argentina, perdón, de la provincia argentina. Y bueno, esto genera mucha inestabilidad, muchas tormentas muy, muy, muy severas o intensas. Primero, la advertencia amarilla, que eso hay que empezar a educar, es lo mismo que pasó en San Carlos. O sea, localmente o puntualmente podés tener tormentas intensas y corrientes descendentes muy intensas, que fue lo que pasó en Montevideo, en la zona costera. No estoy hablando de que pasó en todo Montevideo. No, no, pero digo, la zona bien costera fue donde pasó, porque en Prado no hubo registros de ningún viento fuerte y la gente que estuvo en el Prado, o sea, o más en la parte, hacia adentro de Montevideo no se ha registrado nada. Y eso está dentro de la amarilla, porque es puntualmente intensa. ¿No me necesitaba roja? ¿Eh? ¿No me necesitaba roja? No. No. No, no, porque no tenés... ¿Cómo? ¿Ni dónde? ¿Dónde va a pasar? Vas a sacar una roja para Ciudad Vieja y Carrasco, la zona costera, y no tenés posibilidad, no tiene predictibilidad. ¿Sí? O sea, es imposible hacer un pronóstico. Esto, a lo que voy, para que vean, o sea, esto es otra cosa, es todo un fenómeno mucho más, la parte bien oscura, que esto es lo que nos genera, estos son tormentas severas, bien organizadas, espacialmente, esto tiene una organización mucho más, una estructura mucho más, digamos, dinámica, espacialmente más fuerte que lo que tuvo, lo que nos tocó acá, que evidentemente ha afectado por ahí más en la zona marina, que ya tenía un aviso marino, ¿no? O sea, el aviso de la zona marina, por lo que pasó en el sur hoy de mañana, ya estaba el aviso.